¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Karla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¡Hola! ¿Cómo están? Como siempre esperando que todos se encuentren súper, súper, súper bien. Espero que todos estén bien como siempre y nos venimos con una nueva video reacción. Y es ¿Cuáles son los 5 países más visitados de América Latina? Es de un canal que yo de hecho me suscribí mientras grababa un video porque me gustó bastante como el chico hizo el video. En ese momento era de ¿Por qué no deberías ir a México? Creo que era el video. Lo hace como entretenido. Vamos a ver qué tal este video y cuáles son, cuáles serán esos 5 países más visitados de América Latina. ¿Ustedes cuáles creen que sean? A ver, vamos a hacer un top antes que comience el video. Si ustedes quieren hacer su top antes que comience, déjenlo allá abajo en los comentarios. Mientras, yo voy a decir que son México, Chile, Argentina. Quisiera decir Venezuela, pero lo dudo. Colombia y Panamá. Ese es mi top 5. Vamos a ver qué tan cerca estoy o qué pasa. Vamos a comenzar este video no sin antes recordarles que se tienen que suscribir a mi canal, activar la campanita, comentar, compartir, darle like. Todo eso de ustedes saben que me ayuda un montón y que a ustedes no les cuesta nada. Ahora sí, vamos a ver el video. A la hora de visitar un país, ¿qué podemos buscar? ¿Sol? ¿Playa? ¿Palmera? ¿Montaña? ¿Río? ¿Nieve? Hay muchísimas opciones y me parece que tenemos un abanico muy amplio de lugares a los que podríamos ir. Pero, a la hora de la verdad, todo este abanico se reduce muchísimo porque, como vimos en el video de los países menos visitados del mundo, tenemos muchas dificultades. No todos los países tienen una oferta turística tan grande. Algunos son muy difíciles de acceder, otros son muy caros y tenemos otras opciones más baratas y muchísimo mejores. Entonces, esto no es tan real. Y, precisamente por eso, hay algunos lugares en este mundo donde el turismo se concentra en grandes masas. Vamos a ver. Si yo a ti te digo América Latina, ¿tú en qué país piensas? Bueno, obviamente, si tú eres de allí vas a pensar en tu país. Pero lo cierto es que hay algunos destinos que son indiscutibles, que son conocidos a lo largo y ancho del globo, y que reciben muchísimo turismo y, aparte, tienen esta actividad económica como su motor. Y ahora, sin enrollarme más, vamos con los países más visitados de América Latina. Vamos a ver si sí entro en ese top con los países que ya he dicho. Bienvenido al Rincón del Mundo. Yo soy Alfonso y hoy vamos a hacer un recorrido latinoamericano. Antes de empezar, los datos que he utilizado para elaborar esta lista son los datos que recogió la Organización Mundial del Turismo en el año 2017. Es cierto que cada año los números pueden variar un poco, pero, en todo caso, los cambios no van a ser demasiado drásticos. Así que te puedes hacer una idea bastante acertada de cómo es la realidad. Así que ahora, ¡vamos allá! En el puesto número 5 tenemos a la República Dominicana, un destino que, al menos para los españoles, es muy popular. Este país se enorgullece de contar con más de 1.600 kilómetros de costa y 400 kilómetros de las mejores playas del mundo. Es el segundo país más grande del Caribe y tiene fama por la calidez de su clima, la hospitalidad de su gente y sus posibilidades para el turismo, con una naturaleza extraordinaria y una gran riqueza cultural. ¡Ojo! ¡Que esto no se queda ahí! República Dominicana ofrece playas, bodas y romance, vida nocturna, deportes acuáticos, golf y otras muchas actividades icónicas. El país caribeño recibió 6.188.000 turistas con un beneficio de 7.178 millones de dólares. Según informó el ente de turismo del país, los destinos preferidos fueron los que vamos a ver a continuación. Punta Cana, un destino extremadamente popular y que precisamente tiene como actividad principal al turismo. Esta zona del país está repleta de complejos hoteleros que reciben a viajeros tanto nacionales como internacionales. Puerto Plata, la ciudad más importante del norte del país y una de las más pobladas también. Aquí se sitúa el aeropuerto internacional General Gregorio Luperón, que es uno de los más grandes del país. Santo Domingo o Santo Domingo de Guzmán. No podíamos olvidar a la capital del país. Como dato curioso, fue elegida como capital americana de la cultura en 2010. Samaná, probablemente por sus playas vírgenes, su senderismo o incluso su kaisur. Y la romana, un lugar lleno de arte y naturaleza. En el siguiente lugar de la lista tenemos al país más largo del mundo. Sí, este país que es tan estrecho y que tiene esta extensión tan curiosa. Bueno, otro día hablaremos sobre Chile, que también tiene algunos datos interesantes. Con sus tierras mágicas, su naturaleza indónica y sus paisajes únicos, Chile acogió a 6.450.000 viajeros que aportaron un beneficio total de 3.634.000 millones de dólares. Si bien es cierto que el país es bastante grande, hay unos puntos concretos que fueron los preferidos para todos sus visitantes. Santiago de Chile, la capital y sus alrededores, fue uno de ellos. Quizás el barrio de Bellavista, el cerro de Santa Lucía o sus vinos tengan algo que ver. Por otra parte, otros destinos populares fueron la colorida Valparaíso, con sus casas en tonos alegres, o la ciudad Jardín Viña del Mar. Vemos que Chile es un país lleno de contrastes, ¿verdad? Entonces podemos ver normal que los centros invernales sean otro lugar favorito. Farellones, Valle Nevado, Portillo, Termas de Chillán... Y la lista sigue. Y de la montaña pasamos al desierto. Si ya te digo que aquí hay de todo. Sí. El archiconocido desierto de Atacama, el desierto no polar más árido sobre la faz de la tierra, tiene su puerta en San Pedro de Atacama, una comuna que tampoco se quedó solitaria precisamente. En Chile se encuentra el grupo de géiseres más grande del hemisferio sur. Estamos hablando del Tatio, que por cierto, significa en Kunza el abuelo que llora. Por último, otros puntos de interés fueron Puerto Montt y Puerto Vara. Ahora llega el gigante de América Latina. Un país que no puede pasar desapercibido en ningún mapa de ninguna manera. ¿Y de quién estamos hablando? Pues por supuesto, de Brasil. Brasil, ya era hora de mencionar Brasil en el canal con la cantidad de amigos que tengo allí. Y os mando un saludo a todos vosotros. Hombre, especialmente para ti, Erika, que te tragas todos los vídeos. Siempre me comentas, siempre me das apoyo, todo. Maravilloso. Como ocurrió con Chile, Brasil merece otro vídeo para él solo. Pero hoy estamos para mencionar todos estos lugares de manera general. Bueno, vamos con los números. El ente de turismo de Brasil informa que recibió 6.589.000 turistas y el ingreso ascendió a 5.060 millones de dólares. Y ahora que estamos hablando de dinero y de todos estos temas, te recomiendo que veas el vídeo que hice sobre las 5 ciudades más ricas del mundo. Te va a encantar. Bueno, vamos con los lugares turísticos. El primero de ellos es Río de Janeiro. Que sí, que en España decimos Río de Janeiro, pero yo tengo que decirlo bonito para el vídeo porque tengo que quedar bien. Y luego hago el ridículo, pero... Vamos. Volviendo al tema. El pan de azúcar, el Cristo Redentor, la playa de Copacabana, el estadio de Maracaná... Me imagino ya un vídeo entero hablando solo de esta ciudad. Pero voy a dejar de imaginar cosas porque me estoy empezando a abrumar con todo lo grande que es el mundo, con todo lo que hay. Florianópolis. Un municipio con más de 100 playas. Una de las ciudades más dinámicas del mundo. Una de las capitales más seguras de Brasil. Y fue elegida en 2009 como el destino del año. Foix do Iwasu. Una localidad situada cerca de la frontera con Argentina y Paraguay. Y una de las más multiculturales de Brasil. Y por último, en Brasil tenemos a la ciudad que no podía faltar. São Paulo. O São Paulo. Maldicho. Hasta donde sea, los brasileños la llaman la ciudad que no puede parar. Algunas fuentes la catalogan como la mejor ciudad de América Latina para hacer negocios. Y su bolsa de valores es una de las mayores del mundo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a tomar un algo. En fin, vamos a descansar. Y aprovecho para recomendarte que compartas este vídeo con tus amigos porque creo que nos va a venir a todos muy bien. Además, me puedes dar un me gusta porque por cada 100 me gusta voy a hacer un vídeo muy en profundidad de todos los países que estoy mencionando en este vídeo. Yo creo que el beneficio es bueno para los dos, ¿no? Venga, anda. ¡Quicho! ¡Venga, me gusta ya! ¡Venga! El país que ocupa este segundo puesto ya ha sido mencionado en el canal. Y no es otro que Argentina. Puedes ver el vídeo aquí para descubrir 18 cosas que quizás no saben. Dos de las que dije. Y tampoco es de extrañar que este lugar reciba tanto turismo con tantas maravillas naturales en él. Ya hablamos de siete de ellas en el otro vídeo, pero no son necesariamente las más visitadas. Argentina acogió en 2017 a 6.705.000 turistas que dejaron un total de 5.060 millones de dólares. La ciudad de Buenos Aires, la capital, fue uno de los destinos más populares. Con montones de turistas todos los años. Pura playa y rumba. Por supuesto, también es uno de los lugares favoritos de todos los que van a Argentina. Destaca Mendoza, una ciudad muy cosmopolita y conocida por su industria vitivinícola. De hecho, se considera la capital mundial del vino y ahí se produce el 60% de este producto en el país. Se debe a la gran diversidad de suelos, climas y altitud. Tenemos San Carlos de Bariloche. O simplemente Bariloche. El destino más visitado de la Patagonia con más de un millón de visitantes anuales. Es la ciudad más poblada de los Andes patagónicos, con más de 100.000 habitantes. Y está ubicada en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Finalmente tenemos el norte, Jujuy. En este lugar se encuentra la famosa quebrada de Humahuaca de la que ya hablamos. Pero no se quedan ahí. Tenemos el Parque Nacional Calilegua. Ahora llega México. El líder indiscutible del turismo latinoamericano. 39.298.000 turistas hacen que este país se quede con el primer puesto. Todo esto genera un beneficio total de 21.333 millones de dólares. Pero lo importante ahora. ¿Cuáles son los lugares que prefieren los viajeros? Si bien es cierto que México es un país bastante grande y variado, los visitantes suelen preferir una serie de lugares típicos. Para empezar, el más popular es Cancún, el cual recibe a 6 millones de personas todos los años. ¿Quién se puede resistir a estos paisajes? Cancún, por cierto, significa cuna o nido de serpiente, en maya. Se encuentra dividida en cinco zonas. Isla Cancún, la zona hotelera más importante. La zona urbana, donde habita la mayoría de la población. Puerto Juárez, donde hay dos muelles para cruzar a la siguiente zona. Isla Mujeres. Y Franca Ejidal, al norte. También la Riviera Maya es otro destino soñado por muchos. Teniendo algunos lugares maravillosos como Tulum. Puerto Morelo. O Playa del Carmen. En cuanto a ciudades, la capital, Ciudad de México, es otro destino preferido. La mayoría de la gente que visita México tiene que pasarse por la capital, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Esta ciudad recibió en 2015 a más de 13 millones de turistas. Y aunque parezca extraño, Los Cabos, que se encuentra entre las ciudades más peligrosas del mundo, es otro de los sitios más visitados. Finalmente, otro punto favorito es Puerto Vallarta, con muchos paisajes para disfrutar y varias actividades turísticas. Y no podía terminar de otra manera un vídeo en el que hablo de México enviando un abrazo enorme al gato astronauta. Bueno, desde cinco que dije, tres la pegué. Y eso porque no pensé, hay una mosca fastidiando. Eso porque me concentré en esta formita del mapa y no sé por qué no me acordé de República Dominicana, de Puerto Rico, de esas zonas. Y Brasil, realmente, como comenté, no lo quise incluir porque es que no sé, yo siento que ellos no son latinos. O sea, porque no hablan español y ya, pero pues digo yo que sí entraba claramente. Y ahora, o sea, Brasil, obviamente que tenía que estar entre los cinco más visitados, claramente. Sé que todos los demás países tienen un montón de bellezas hermosas. Venezuela, por ejemplo, tiene cosas espectaculares. Y los demás países que hemos visto aquí que no están incluidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, todos los demás de Centroamérica y un montón de Sudamérica también. Tienen un montón de cosas hermosas, pero pues lamentablemente el turismo no es su cosa más llamativa. No es muy movido el turismo por los demás países. Pero bueno, ¿ustedes cuántas pegaron? ¿Se imaginaron que todos estos iban a estar en el top? Yo, obviamente, por supuesto, México me imaginé que iba a estar de primero. Y por mucha diferencia, ¿vieron qué loco? Es que México aparte es enorme. Pero qué chévere. O sea, eso lo hace también muy variado y todo. Qué chévere. Me gustó este video. Estuvo cool. Me gustó. Me gusta así este tipo de videos. ¿Ustedes qué opinan? Cualquier comentario que quieran dejar, lo pueden dejar en la parte de abajo. Este fue este video. Esta fue esta reacción. Yo me voy. No sin antes recordarles que se tienen que suscribir a mi canal, activar la campanita, comentar, compartir, darle like. Todo eso está haciendo que me ayuda un montón y que a ustedes no les cuesta nada. Y yo, por supuesto, se los agradezco un montón. ¡Me voy! Les mando un beso enorme. ¡Chao!